¡Ey! 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 ¡Léganse mis veladores! ¡Vámonos llenando la pista! ¡Suébalo bonito! ¡Mierda querido! ¡Eso es solo! ¡Fuay! ¡Fuay! ¡Vámonos llenando la pista! ¡Vámonos llenando la pista! ¡Suébalo bonito! ¡Suébalo bonito! ¡Suébalo bonito! ¡Fuay! ¡Fuay! Música Voy, voy, voy nomás Ya se me dando como un chiquillo Ahí para el primo Jaime Díaz ¡Ale! Pero yo no le lloro pues Ahora que no lloran ellas, que veo Cuando se va con pinta Cantinero Será que no lloran Pero ya se las pagas de ellas, compás ¡Ale! ¡Ale! Y así se baila en mi tierra, mi tierra bendita Vaya para el güero de la Trinidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y échale a ganas, paisano Que no soy tan colorado, compá Que no soy de la tierra de Juárez, primo Que no soy de la tierra de Juárez Que no soy de la tierra de Juárez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!